Miles de emigrantes centroamericanos decidieron por unos días retrasar su avance hacia la frontera con Estados Unidos y la culpa la tiene el Mundial de Fútbol. Por estos días, la bestia, el tren de carga que usan los migrantes en su ruta hacia la frontera de los Estados Unidos, recorre México casi vacío. La razón es esta. Decenas de emigrantes centroamericanos deciden atrasar el viaje para ver los partidos del Mundial de Brasil. Un grupo de hondureños se prepara a salir del albergue en Saltillo, Coahuila. Aseguran que ya no tiene sentido ver la Copa de Fútbol. Honduras fue eliminado por Suiza y es hora de volver a subir a la bestia para atravesar el país azteca. Antes de llegar a la frontera, si tienen suerte, podrían encontrar un albergue para ver la final del Mundial de Fútbol y olvidarse por un momento de la amarga realidad que los empuja a buscar suerte en Estados Unidos. Aurelia Fierros, Cierre de Edición. Aurelia Fierros, Cierre de Edición. Aurelia Fierros, Cierre de Edición. Aurelia Fierros, Cierre de Edición.